Nuestra rutina se rompió Ahora somos tú y yo Amantes que se aman y se mienten tú y yo Hay mucho amor entre los dos Caricias, besos y abrazos Pero estamos atrapados de la casa al trabajo Y de pronto unos ojos muy bonitos Y unos labios rojo fuego Con tu perfume suavecito Apareciste en mi camino Y mi rutina se rompió Es todo lo prohibido Es todo lo bonito Simplemente tú Y desatamos la pasión El fuego que nos lleva Al amor Y al final de todo Solo ella Tú y yo Nuestra rutina Mi rutina se rompió Ahora somos ella Tú y yo Amantes que se aman Y se mienten Y mi rutina se rompió Eres todo lo prohibido Eres todo lo prohibido Eres todo lo prohibido Eres todo lo bonito Simplemente tú Y desatamos la pasión El fuego que nos lleva Al amor Al amor Y al final de todo Solo ella Tú y yo Solo ella Tú y yo